Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno, qué bueno que una vez más ustedes me permitan entrar en sus hogares. Muchísimas gracias. Juan Agudelo TV es el primer programa tutorial de la televisión. Todos, todos los secretos de la peluquería quedarán al descubierto. Si usted, por necesidad o por vanidad, quiere aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca se pierda nuestra cita. Continuamos, continuamos con nuestra campaña social de recolección de cabellos. Si tienes el cabello demasiado largo, ya quieres un cambio y quieres dar felicidad a alguien con ese cabello, facilísimo. Inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv.com Vas a poder entrar en un sorteo, vas a donar tu cabello, vas a tener un cambio de imagen totalmente gratis y 30 minutos de fama. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un cambio de imagen totalmente gratis? No necesariamente tienes que donar tu cabello. Lo que sí debe ser es que quieras un cambio, un cambio de verdad, no que te quieras cortar las punticas, no, no, o sea, cosas que se pueda enseñar. Porque si el programa es tutorial, hay que enseñar a realizar los trabajos. El fin de este programa es llevar todos los conocimientos hasta su casa. Si usted, por necesidad o por vanidad, quiere aprender de ello, muy rico, muy rico que aprenda y que se lucre, porque ese es el fin del programa. Este programa se está originando en la peluquería Éxito y Belleza, en Medellín, Colombia, en el barrio Laureles, donde siempre estoy laburando. ¿Qué debes decir en el correo? Un correo bien claro. ¿Cómo tienes el cabello? ¿Cómo lo quieres tener? ¿Qué cambio deseas? ¿Qué disponibilidad tienes los días miércoles? Y los teléfonos. ¿Para qué los teléfonos? Para que cuando entres en el sorteo y salga el favorecido, perdón, podamos interactuar. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Hablando de la Fundación Juana Gudelo, la Fundación Juana Gudelo se encarga de recolectar los cabellos, elaborar las pelucas y donarlas a reinas como la que tenemos hoy. Hoy tenemos una princesa. ¿Tú eres princesa o reina? Reina. Esfa. Esa es la actitud. Siempre, siempre positivos. Esa reina la vamos a poner mucho más linda. Miren ese rostro tan hermoso, miren esa piel, esos ojos, esa boca. La vamos a poner mucho más hermosa porque le vamos a donar una peluca. La vamos a maquillar. Le vamos a enseñar cómo se maquilla para que le saque partido a ese rostro y no sea tan relevante su cabello. Así que olvídate del control durante estos 30 minutos. Iniciando nuestro bloque de maquillaje, nuestra modelo del día de hoy. Le estamos haciendo unas cejas, maquillando las cejas y para darle un poco más de realismo, lo realizamos con rayitas que se vean muy sutilmente para que produzcan un engaño óptico de cejas naturales. Seguidamente colocamos un iluminador, cierre, para terminar de enmarcarlas. Quiero recordarles nuestros nuevos servicios en la peluquería de éxito y belleza, en la circular quinta, número 7241, en el barrio Laureles, en la ciudad de Medellín. Hemos abierto servicio de barbería, servicios para caballeros, tratamientos faciales, extensiones de uñas, uñas acrílicas, uñas con esmalte semipermanente, cotizaciones y citas a través del 444-4769. Luego colocamos un tono ocre, ocre en todo el párpado. Lo vamos a colocar negro enmarcando el párpado medio. Lo iniciamos grueso y lo rematamos muy fino. En la parte superior lo vamos a desvanecer con un rosa muy claro. Y acentuamos más. el ocre. Seguidamente vamos a colocar pestañas postizas enteras. Hola buenas, bienvenidos otra vez a nuestra sección de ejercicios en casa. En el día de hoy vamos a hacer un trabajo de abdomen muy fuerte para todos y espero que les guste. En el día de hoy vamos a trabajar la zona alta del recto anterior y de la zona inferior del abdomen. ¿Listo? Entonces nos acostamos, buscamos la colchonetica que ya debemos tener preparada. Ponemos las manos sobre nuestra nuca. Nos extendemos completamente atrás y subo. Las personas que recién están empezando manejen entre 15 y 20 repeticiones. Ya si eres avanzado incrementas una serie de entre 4 a 5 series por 20 repeticiones. Ahora estiramos las piernas levanto la cabeza para mantener la tensión sobre el abdomen las manos van al lado de la cadera y levanto las piernas. No las levantes todas sino a la altura una altura promedio. ¿Listo? Manejamos también 3 series de 20 abdomen bajo. Vamos duro. Eso es. También podemos manejar 3 series de 20 4 de 20 o 5 de 20 dependiendo de cada quien. Ahora vamos a hacer un poquito de trabajo lumbar para terminar irnos a descansar los brazos en la nuca puntas de pies pegadas al suelo y subo la parte superior del torso. 1 2 3 vamos 4 5 6 7 8 9 10 Manejamos de entre 3 series por cada ejercicio 3 series por 20 repeticiones. Bueno mis amigos y amigas eso fue todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí conectaditos. Recuerden mi nombre es Oscar Morales mi número es 3138 47 67 48 Recuerden que me pueden ubicar ahí para entrenamiento personalizado aquí en la ciudad de Medellín. Después de colocar la peluca entonces miramos la forma del rostro de nuestra cliente en una asesoría más que una forma de un de un de un rostro de un largo de un cabello que todo esto hay algo que tenemos que respetar mucho yo soy muy enfático en eso el gusto la ambición el sueño de nuestra cliente como sueña verse nuestra cliente porque eso es lo más importante entonces nuestra cliente hoy desea una peluca una capul un capul totalmente recto entonces procedemos a cortarle la capul las pelucas de pelo natural se pueden cepillar moldear en ondas liso como nuestra modelo desee hacemos la tijera con el dedo medio e índice de la mano izquierda colocamos esta tijera en el cabello abajo de las cejas y cortamos cortamos totalmente recto y así le queda una capul al gusto además hoy tenemos una modelo muy joven y bonita entonces absolutamente todo le va bien seguidamente se la acabamos de moldear vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día hoy recuerden a los que acaban de llegar hoy estamos hablando de la fundación Juan Agudelo y su donación de pelucas recuerda que si tienes el cabello largo y quieres dar felicidad a alguien con ese cabello puedes donarlo es cuestión de que te escribas al correo info arroba juanagudelotv punto com hoy tenemos una preciosa modelo le donamos una peluca le realizamos un maquillaje y ya vamos terminando por el día de hoy recuerda que si quieres participar en el programa es muy fácil inscríbete a través del correo info arroba juanagudelotv punto com recuerda que si quieres algún trabajo si necesita algún trabajo en la peluquería las cotizaciones se hacen únicamente a través de los teléfonos 444-4769 o 412-4380 las redes se utilizan únicamente para comentarios buenos o malos como los quieran hacer está bien los comentarios se hacen a través de las redes todas las redes me consiguen como juanagudelotv recuerda que si tienes fe no tienes nada de que preocuparte y ese es el resultado final hola mi nombre es paola tengo 23 años y el día de hoy fui una afortunada persona en recibir este beneficio de las pelucas de juanagudelotv y en realidad me siento muy agradecida porque llevo muchos años con la enfermedad de alopecia areata y últimamente había perdido ya casi todo mi cabello entonces estaba muy aburrida por eso y no sé como una bendición me cayó la noticia de que había sido beneficiada con poseer una de las pelucas de juanagudelotv por eso me gustaría como hacerle una invitación a todas las personas que me estén escuchando de hacer una donación de su cabello si quieren un cambio o si lo tienen muy largo a pesar de que les guste bastante piensen en otras personas que posiblemente no lo tengan y que con esa donación podrían ser muy felices y además él trabaja muy bonito entonces podría también brindarles un nuevo look y además de eso también brindarle la posibilidad a unas personas que sufrimos de esta enfermedad a otras que tienen cáncer de poseer con su cabello un poco de felicidad y poder soportar esas enfermedades ya de poseer de poseer